en el estadio de béisbol Monterrey. Y yo les recuerdo que nuestro amigo de Guadalupe, José Luis Garza, trabaja para ti, conoce tus necesidades y preocupaciones. Por eso en la Subasta Mueblería siempre te apoyamos, te esperamos. Y yo los espero hoy en Punto de las 8 de la noche en RG La Deportiva para platicar de automovilismo. Por lo pronto, del otro lado del estudio, ya nos espera Carolina Prato con más información.